No me gusta la idea de seguir con el Cazando Pagines, ya lo dije, lo he comentado en estos días, el Cazando Pagines muy probablemente no se vuelva a hacer. Y lo digo desde ya, si en algún momento yo tengo ganas de volver a hacerlo, lo voy a hacer. No tengo nada más, pero por ahora no es lo que busco. ¡Vuelve, vuelve! ¡Arri! ¿Flanco qué? ¿Cuándo vuelve a Cazando Pagines? ¡Chelo, huev! ¡Todos los días! ¡Vate ya, vate! ¡Vate, viejo! ¡Hinchamos huevos, viejo! ¡Ah, está flaco! ¡Ponte un nado a la c... ¡Basta, flaco! ¡Andate de mi casa! ¿Qué haces acá? ¡Cazando Pagines! ¡Tomáte la, porque salgo y te cago trompada! ¿De verdad te digo? Te cago trompada, pero salí de acá. ¡Voy a Cazando Pagines! ¡Una besita! ¡Dale, hazlo una vez! ¡Cazando Pagines! ¡Ah, les sí nos gustan todos! ¡Ey! ¡Pero dale, sin una huev... ¡Oh! ¿Qué haces acá, por favor? ¡Cazando Pagines! ¡Uno! ¡Qué haces acá! ¡Ya! ¡Te pido! ¡Uno! ¡Te vas ya! ¡Salí de casa! ¡Está loco, flaco! ¡Dale, un hito! ¡Un hito! ¡Un Cazando Pagines, te pido! ¡Es uno solo! ¡Dale, no seas garga! ¡Es uno! ¡Uno más! ¡Un hito! ¡Basta! ¡Basta! ¿Lo quieren? ¿Lo quieren? ¡Sí! Bueno, van a tener Cazando Pagines, boludo. ¡Van a tener Cazando Pagines, boludo! ¡Va, te cansaste! ¡Ya, tomate la foto, tomate la foto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bienvenidos, señoras y señores! A una excelente e increíble noche. Tremenda, fenomenal, dolorosa. Del Cazando Pagines, viejos. ¡Claramente que sí! La vida nos vuelve a reunir una vez más aquí. ¿Para qué? Nada más y nada menos. Para encargarnos de la leche, del suero lácteo que compone sus cuerpos. Yo sé que lo necesitaban, pero tranquilos. Porque ya estamos de vuelta, señores y señores. Esto es el Cazando Pagines. Hoy soy detective, querido. El que tiene pipa y bigote en la vida puede hacer lo que se le cante el oje. Tengo un arma hoy, ¿eh? Tengo un arma. La voy a mostrar. Tranquilos. Tranquilícense porque no la pienso usar aún. Esperé muchísimo tiempo para decir esto. Llegó el momento, señoras y señores. Que escanee el primer leche. ¿Tenés el bigote a revés, Sherlock? Está bien el bigote así, boludo. Nunca vieron un mostacho original. ¿Sabe qué pasa, pelotudo? Envidioso, garca. ¿Qué? No me hagas. ¿Qué eres, pelotudo? Que te mate, estúpido de mierda. Muchos conocen cómo funciona esta sección, pero la voy a repetir. Vamos a entrar a cada perfil de cada uno de ustedes y tienen que escanear para entrar. El primero es Benja. Mi querido amigo Benja no sabe que se está por topar con un cazador nato de pajeros. Benja, déjame decirte una cosa, Benja. La verdad es bastante raro estos videos que has subido, ¿eh? Acá hay sábanas, ¿viste? Tengo miedo de entrar y encontrarme con tu pene, Benja. Por las dudas no voy a abrir ninguno de estos. Lo primero, ya sabemos. Lo primero que vamos a hacer es entrar a favoritos. No creo que tenga nada guay... A la mierda. Benjita, querido. Mirá el chat. Mirá el chat cómo está. Todo es leche. Recién arranca el video, querido. Recién arranca y me tiraste un 3H de leche a la cara, querido. A la mierda. Pero es grande encima. Está acá arriba. No, a la mierda. No lo quiero ni mostrar. Bueno, vamos a bajar un poquito más. A la mierda. Pero amigo, tenés un problema urgente con la comida. Pero Benja, querido, ¿qué tenés? Ordera. No entiendo que escuchás tanto ASMR. ¡A la mierda! ¿Por qué laburás en McDonald's? No lo puedo llamar pajero, la verdad. Porque no tiene nada raro. Más que un ojete del tamaño de una cacerola. Bueno, ahora Benja es un enfermo mental, ¿no? O sea, no apunta a ser un pajero. Vamos a ir a los likes de Benja en este caso. Que los likes deben ser más normales. No, no tiene ninguno. Mirá vos, qué bien. ¿No le das like a nada, Benjita, querido? Ah, mirá cómo lo cerró. ¡Cagón! 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 Además de leche, pajero y morboso. ¡Sos cagón, Benja! Podés ir al psicólogo o al psiquiatra para sacarse a la locura de los ASMR. Pero de ser cagón, no se vuelve, querido. Che, loco, permiso. Me voy a afeitar el bigote porque... No es que se me está cayendo el bigote y ya no da más. Una afeitada rápida. Vamos a seguir. Que escane el próximo. ¡Mi querido amigo Gael! ¡A la mierda! Tiene videos raros, eh. ¡Yo no he tantito por nadie! ¡Bien! Rápidamente me meto, Gael, a tu favorito que seguramente... ¡A la mierda! Esto lo vi mil veces, eh. Señores, señores, tenemos un cornudo. Indirecta para tus notas de dije... ¡A la mierda! Para tirar una indirecta ahora la gente se ve TikToks y encima por las notas de Instagram. Yo ya no cazaba las indirectas cuando me las decían directamente por WhatsApp y ahora tengo que ver si no me están tirando una por las notas de dije... ¡A la mierda! Tú, cornudo, no veo nada pajero. Está muy bien, Gael, eh. Por ahora vas tremendo, vas increíble. Veo que tenés unos gustos particulares, Gael, eh. Pero bueno, yo no juzgo, no critico, no critico. Vamos a ir rápida y detenidamente a los likes. Está raro lo que likeas, Gael, eh. Veo mucha gente, muchos tipos en cuberina. No juzgo, no juzgo, ey. Llegó el momento, Gael, eh. Llegó el momento, Gael. No sé qué me preocupa más. Las dos minas que hay acá o un perrito cogiéndose una almohada. No sé. Quiero creer, Gael, que yo me voy a meter acá y va a hacer una receta de una chocotorta. Siempre primera. Puedes ganar, mami, te busco en el coche. Déjalo ese fantasma, bótalo por esta noche. ¡Gael! 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 Apareció solo. ¿Quién puso eso ahí, no? El famoso ¿Quién puso eso ahí? Nadie se hace cargo. Ok, hermoso. Pasemos al siguiente. ¿Qué te gustó acá, Gael? ¿Qué te gustó? Son dos TikTok. ¿Lo puedo matar por dos TikTok? No tiene nada malo. La puta madre, Gael, me la hace difícil. Bueno, son tres TikTok. ¿Qué son tres TikTok? No son nada, tres TikTok. Cuatro TikTok. No son nada. Tampoco podemos matar a alguien por cuatro TikTok, loco, boludo. Dice Gael, la cuarta es mi amiga. Ah, son todas amigas tuyas. Mirá cómo, qué boludo que somos, chas. Qué pelotudo que soy, Gael. Qué pelotudo que soy. Gael, vos me viste cara de... ¡Tudo, amigo, Gael! ¿Vos me viste que yo soy un pelotudo que se disfraza en stream y hace videos de mierda? ¡No, Gael, no! Dejame decirte que estás en offside, cabezón. Por ahora vas en un 7, amigo. No quiero bajarte la nota. Estás en un 7 u 8, amigo. Mirá vos. A vos te gustan los malditos, gritos. Cuando re loquito, quito. Le gustan los bailes, boludo. Le gustan los bailes. ¿Por qué la IKEA? Igual cantidad de hombres que igual cantidad de mujeres. Él es un tipo que disfruta de la música. ¿Me van a pegar por defender un tipo así? No, Gael, estoy tratando de ayudarte. Estoy buscando. No, Gael. A la mierda, Gael, eh. No, Gael, pero hiciste una sesión entera acá, Gael. Acá, mirá, es un amante de los perritos. Un aplauso para Gael. Eso es un fenómeno, Gael. Dejame decirte, mirá, le daría un abrazo. Mirá, no me tiras, Gael, no te daría un abrazo porque debes estar todo pegoteado de la leche que tenés. Quiero mostrar un segundo lo que tenemos, el próximo espécimen que tenemos para hoy. Un tipo que se llama José. José XDXD. Nada que ver 545. Este es el nombre que yo le pondría a una cuenta si la utilizase para qué? Para la fricción manual de miembro masculino. Y me asusta las cuentas que seguí. Bueno, supongo que emilyshelly.com debe ser una cuenta de, no sé, recetas tal vez. Mirá, otro enfermo de la ASMR, ¿no? Estos tipos hay que meterlos presos, eh. A ver, me gusta, vamos a ver los likes. Un segundo, un segundo, por favor. Escuchame una cosa, José. Yo espero no encontrarme con nada raro acá, José. Tengo miedo, José, de lo que voy a abrir. No hay. Sí, sí. Aguante Jesucristo, carajo. Nada más y nada menos que un tipo de fe. ¿Tengo que culpar a un tipo por creer en el de arriba? No. Confío plenamente en José. En que es un tipo súper educado. Súper educado. Y que mirá las minas que aparecen acá, José. Mirá la que me estás haciendo, la con... No, no lo puedo creer, es un genio. No. No lo puedo creer. Mirá cómo nos baitea a todos, eh. No lo puedo creer, no para de tirar jugadas, es increíble. No, no, mi puto ídolo, eh. Mi puto ídolo y no porque no sea un pajero. Si no, porque es el más pajero de todos, José. Te hacés el pelotudo. Y likeás los edics, eso, para pasar entre culo y culo y que nadie te diga nada. ¿Qué te pensás, tarado? Que porque hay un autito, no te voy a decir pajero. ¿Qué me viste cara de tarado a mí? No respondas. Pajero, nivel 9000, eh. Porque esta estrategia pocas veces la he visto en mi vida. Y soy un profesional en esto, eh. Mirá que la tuve que analizar bien. Mirá que tuve que meter lupa, eh. Yo cuando meto lupa... Aparte, mirá vos. ¿Tanto te van a gustar estos videos, José? Qué hijo de pu... Mirá vos, es un perfecto pajero camuflado, güey. No lo puedo creer, güey. La hizo muy bien. No, la hizo muy bien, boludo. La hizo muy bien, boludo. José, me acabás de tildar toda la compu. Toda de leche. ¿Qué pasa el siguiente? José, basta. José, de escanear. Ah, no, era el perfil de José. Pensé que era un pelotudo José. Señores, antes de seguir con el video, quédense ahí. Porque tengo planeado algo que creo que les va a gustar muchísimo. Con la vuelta del Cazando Pagines, no solamente vamos a seguir con esta sección, sino que tengo entre mis manos una sección muchísimo más poderosa y peligrosa. El cual es un posible Cazando Infieles. Sería una edición especial del Cazando Pagines, pero donde van a participar solamente parejas. Donde vos vas a poder pasarme la cuenta de tu pareja. Y yo me voy a encargar de que el tipo esté completamente limpio y sea 100% fiel. Si les gustaría ver esa sección, por favor háganmelo saber en los comentarios, den un like. Y me voy a encargar de traerla lo más rápido posible. Sigamos con el video y no te molesto más. Tenemos un creador de contenido que crea contenido para él mismo, ¿no? Gio, querido, fijate que tenés en la configuración, te estás subiendo tos privado de los videos, amigo. Compartidos. No sabía que estaba esta sección de compartidos. Nada raro, por suerte, ¿no? Videos de gatos, hombres desnudos. Vamos a ver de nuestro gran amigo Gio los favoritos. Gio tiene pinta de ser una persona que seguramente nos va a tratar de camuflar un poco o habrá escondido. En los likes es donde se ven los timbos, ¿eh? ¿Por qué te ex? Gio, ¿qué pasó, cabezón? ¿Qué es esto? Vamos a suponer que es una muy buena película en la cual hay un fragmento acá en tu TikTok. Vamos a ver. Voy a adelantarlo un poco, la verdad, porque ya está rara la trama, ¿no? Digo, ¿no? ¿No está medio aburrida? Está raro la trama como para hacer una película de, no sé, ¿será de Marvel? No sé, ¿qué será? I'm Dana. Your girlfriend cleans my house. Flaco, ¿qué likeas? O sea, paréntesis. Puedo entender que seas un grandísimo pajero y likees algo raro de unas actrices en TikTok. De ahí a likear la puta escena. Solamente es la escena previa a una película. Eso es lo más pajero que vi en años. Top cosas pajeras que pasaron en este canal, ¿eh? Y directamente lo guardaste en favoritos. Ni siquiera lo likeaste, lo guardaste en favoritos. Dijiste, uff, esta la tengo que guilear esta noche en casa. No, 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 te fuiste, te volaste, te volaste. Best Actress. Quiero creer que voy a entrar. Y esto va a ser mejores actrices de Marvel, supongo yo. Pero esta es John Stark. Ah, bueno, puede ser de Marvel, ¿eh? Ojo. Cute soon, ¿no sabés qué no? Che, chat de mier... ¿Qué anotan ustedes, manga de pajero? Bueno, por ahora, está aprobado, boludo. Hubo una noche en la que se descontroló, no pasa nada. Y vimos los likes todavía. Vamos a ver los likes de nuestro querido amigo Gio. Para mí está aprobado, ¿eh? No me hagas esto, Gio. Gio, se acaba de tildar la página. Si yo tiro F5 y vos cerraste la cuenta, Gio... Ok, se había trabado, a la mier... Realmente dije, que cagón hijo de... Ok, ok. Ok, bien, fiel. Me gusta Nicky Nicole, un poquito de fútbol. Le gustó el tema. Quiero creer, le gustó el tema, le gustó el tema, le gustó el tema. Pero no se escucha nada. ¿Qué, pero está tildado esto? Pero no entiendo. Bueno, no vamos a poder ver la prueba porque está tildada. Chicos, no, tampoco nos confiemos porque a un tipo le gusta la buena música, chicos. Ya, me está costando, Gio, Gio, querido. Le gusta la estética, la peluquería, tal vez. ¿Tal vez le gusta la peluquería? Tal vez es peluquero, loco. No prejuguemos, viejo. Tal vez es peluquero el tipo, claro. Claro, claro que sí, boludo. Nosotros qué malo que somos, somos bichos. Nosotros tampoco. Si te gustó el tema, es un aporo. Si te tengo que catalogar como un gusto musical, es una verdad. ¿Qué, cómo te defiendo acá? Quiero tranquilo, pero reposa en leche. Quiero que sepas que si la chica que te gusta estaba viendo esto, y bueno, te va a poner una perimetral seguramente ahora, ¿no? No lo puedo hacer de prueba a este tipo, es imposible. Mirá, mirá, pero le gusta. Buenas, ¿tú bien? Oh, Dios, qué bueno es Harry, gran creador de contenido. O sea, no soy él. Ya está, Gio, anda, Gio, Gio, Gio. Chat chefs, está puta madre. Se fue a pajar, no me está escuchando ya. ¿Qué escanea el siguiente? ¿Todo listo para cerrar TikTok? Hoy has estado 2 horas y 7 minutos en TikTok. Cierra la aplicación para cumplir con el límite de tiempo diario o escriba el código de acceso 1234 para volver a TikTok. Te voy a usar la cuenta, así que puse el código súper difícil que tenías. Le gusta mucho el Red Dead 2, gran juego. Había 25 videos del Red Dead para abrir. 25 había. Y yo vengo a abrir justo en el que sale una mina. Pajero degenerado y enfermo. ¿Qué querés que te diga, cabezón? Bueno, ya está, ya está. Te dejé mal, te dejé mal parado. Te va hermoso, divino. Ay, cómo te gusta el anime, amigo. Permiso, ¿eh? Déjame decirte que noto algo raro. Veo anime y yo Juan, Germán Garmen. Veo, hay un frame acá raro. Que no sé de qué serie de anime es. Pero esto es por la vela del año, ¿para qué? ¿De eso será? A ver los likes, querido. Un poquito de miedo entrar a los likes, ¿eh? Porque ya los guardados tenía cosas raras. Para nada raro esto, ¿no? Estos habrán sido likes casuales que agarré tuyos. Quiero creer que sos un gran fanático de mi contenido. A la mierda, hiciste una maratón. ¿Era esto o verte endgame? Voy a seguir bajando. A mí no me vas a comprar con esa. Yo no compro, ¿eh? No, escuchame una cosa, pelotudo. ¿Dónde tengo el fierro? Escuchame una cosa, imbécil de mier... No, no, yo estoy calmado. No, yo estoy calmado y calmate vos. Porque esto que estás haciendo... Me está tratando de pasar billete por abajo de la puerta y yo no soy ningún perejil, querido. La voy a dejar arriba de la mesa. Skips. Un poco nomás. Te muestro un poquito nomás. Es como el profesor cuando te va señalando por qué te va a desaprobar. Prenda atención. ¿Qué es esto? Che, a la mierda. ¿Cómo me animé este hijo de mil pu... Si te desaprobo sería por otaku, amigo. Porque estás mirando mucho anime. Por ahora, a este lo voy a mandar solamente a febrero. Porque no le veo nada raro. Por muchos, considerado el mejor estudio de animación... Marzo. La rama a la que se dedica es a los hidrógenos. Previa, ¿ok? Ah, dejamos en previa. Que me dé el gusto el placer de escanear. Voy yo. Mateo, lo tenés que hacer, amigo. Es escanear, tenés un celu de la NASA. Lo podés hacer. Mateo, te ganó. Quiero humillarte un poquito. Mateo, te ganó. Gaby, no flashes con esta foto. Bueno, Mateo, metete a mi disco, rápido. Por eso me ganó el gusto. Ahí está, mi código vuelve. Mi código y ahí escaneás. Acá está. Sí. Calla tarjeta, pelotudo. Ahí está. Sí, 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 sí. ¿Están contentos? Bueno, chau. Señoras y señores, escaneó Mateo, ¿eh? Ya estamos hablando de un hermano. Me va a doler hacer lo que voy a hacer, ¿eh? Yo sé que es medio cornudo. Esto es real, gasto. Pongo a derecha, pum, para poder irse. Ah, está aprendiendo baile, Mateo, ¿eh? ¿A qué le gritaba el arquero nuestro a los jugadores? ¿Qué le gritaba? Dale, 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 dale. ¿Te hizo tentar esto? Quiero que des explicaciones al chat. ¿Esto te hizo reír? Es amiga, imbécil. Vamos a suponer que es una amiga. Vamos a hacer ese ejercicio todos juntos. ¿Cómo está, mi gente? Estamos aquí en República Dominicana. Humor, humor. Es humor. ¿A alguien le queda duda que es humor? Bueno, está bien. No tiene audio esto, ¿eh? Mateo, no tiene audio esto. No sé qué viste acá. No sé si te hizo... Es que no te puedo decir que te gustó la música o el tema porque, Mateo, no tiene audio esto. Amo este juego, loco. Oh, soy malísima. No pegaba una. Yo para defender a mi amigo, ¿viste? Yo porque digo, mi amigo, habrá querido guardar el efecto. Creo yo que habrá querido guardar el efecto. Capaz le causó mucha gracia. Demos liga a la derecha en que le causó mucha, mucha gracia. Hola. Mirá lo completo. Mirá lo completo del matiz. Hola. Mirá lo completo del matiz. ¿Qué? Se entrecorta, se entrec... Se entrecorta, se entrecorta porque debe tener tanta leche. Harry, me aparece error de autenticación. Y escuchame una cosa, fracasado hijo de puta. ¿No te parece porque hay 600 personas más intentando escanear y te ganan todos? Intenté quemarlo más a Mateo y no pude. Señoras y señores, si les gustó la vuelta a este increíble Cazando Pajines, me alegraría muchísimo que le den un like y que nos feliciten por la vuelta en los comentarios, que dejen un comentario lindo, que lo compartan, que lo divulguen, que le digan al mundo. Señoras y señores, volvió el Cazando Pajines. Les mando un abrazo enorme. Háganme saber si les gustó con un like, con un comentario. Y nos veremos en el próximo Cazando Guachines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!